Mujer como tu se que no voy a encontrar Tan perfecta, tan real, que me haga alucinar Lo mas que me gusta es cuando te veo caminar Y ya no puedo aguantar las ganas que me dan Si tu me gustas, sabes que me encanta Como tu me mueves, eso nadie aguanta Si tu me gustas, sabes que me encanta Como tu me mueves, eso nadie aguanta El rayo del marino es tu y yo Caminando todos los días en el mar Los montos felices por esta vida Discutando el mundo entero Para hacerte sincero Ese movimiento tuyo Me tienta, me calienta Si tu me pones a ventar Si tu me pones a ventar Si que eso mucho me pones a sudar Y es que tu me gustas, sabes que me encanta Quiero tenerte Si tu me gustas, sabes que me encanta Como tu me mueves, eso nadie aguanta Como tu me mueves, eso nadie aguanta Si tu me gustas, sabes que me encanta Tu eres la primera Tu eres la primera El que me roba la atención Tu no eres cualquiera Pero sin presión Suavecito, vamos despacito Que dure la noche entera Comerte a besitos Y perfume tu piel Tu aroma es la mía Que empiece esta noche Que no acabe ni en el día Y besito a besito Por ti como el disco Pellico a pellico Prepárate que en 5 damos hasta las y pico Soy del 187 y ella del 13 o 5 Pero como quiera vente como a mi casa de brinco Brinco, brinco, brinco Si tu me gustas, sabes que me encanta Si tu me gustas, sabes que me encanta Ya tu sabes lo que quiero Ser el daño de tu piel, tu piel Que llevo a hacerte solo mía No te sorprendas nunca Bien, bien, bien Si tu me gustas, sabes que me encanta Como tú te mueves, eso nadie aguanta Si tú me gustas, sabes que me encantas Como tú te mueves, eso nadie aguanta Y sigo esperando que tú te decidas hacer mía de una vez Sigo imaginándote, no está deseado que no quede Yo te puedo complacer hasta el amanecer Solo dame una oportunidad de ser aquel que devora poco a poco tu cuerpo Que te toca suave como el viento Yo conozco tus sentimientos y es que me muero por ti, no te miento Tú sabes lo que quiero, ser el dueño de tu piel, de tu piel Yo te puedo hacerte solo mía No te sorprendas mujer, mujer Luego tú no lo voy a encontrar, si te encontré, ¿para qué buscar? Y sigo esperando que me estaba mirando, buscando a alguien como yo Tú sabes que eso nadie aguanta Yo creo que no hay que hablar de la calidad La mente contraria Sencillamente, así lo hacemos en Mentes Contrarias Music Virus y Shorty, junto a NGJQ El dúo que las pone a temblar Shanghai Record, Mente Contraria Music Virus y Shorty, la mente es contraria Mentes Contrarias, punto com NGJQ Nos vamos a quedar con todo, quedan apestidos Country Killer Beat Y si tú me gustas No me entiendes Country Killer Beat Gracias por ver el video.